¡Hola a todos! Hoy vamos a resolver una duda que muchos tienen. ¿Es bueno comer arroz si tengo el colesterol alto? Acompáñame a descubrir la respuesta. Empecemos con el arroz blanco. Es rico, pero cuidado, tiene un índice glucémico alto. ¿Qué significa eso? Que se transforma en azúcar muy rápido en tu cuerpo. Si quieres controlar el colesterol, no es la mejor opción. Pero no te desanimes. Hay un héroe en el mundo del arroz, el arroz integral. Este tipo de arroz tiene mucha más fibra, lo que te ayuda a bajar el colesterol LDL. Ese que llamamos colesterol malo. Además, la fibra te llena más, así que evitas comer de más. ¿Y el arroz salvaje? Otra excelente alternativa. Está cargado de antioxidantes y fibra. Y también tiene un índice glucémico bajo, o sea que no te sube el azúcar en la sangre tan de golpe. Ahora, un consejo importante. Como con todo en la vida, la clave está en la moderación. Comer demasiado arroz, aunque sea integral o salvaje, no es lo ideal. Lo mejor es tener una dieta balanceada con muchas frutas, verduras y proteínas magras. Y eso es todo. El arroz puede formar parte de una dieta saludable, incluso con colesterol alto. Solo elige el tipo adecuado y disfrútalo con moderación. Gracias por ver el video. No olvides darle un me gusta y suscribirte para más consejos sobre salud y bienestar. Hasta la próxima.